hola amigos y amigas de youtube estamos en otro video de gmas play y bueno vamos a proseguir con este juego muy pero muy divertido osea la verdad a mi me encanto este juego de speed world entonces vamos a proseguir por donde nos quedamos amigos ok y acá que? capitulo 1 completado ya? ok hay una barra sobre mi? ok no se 4000 4000? oh 4000 4000 valgo 4000 dólares jajaja oh mira una medalla ok ahora si como que seguimos el siguiente nivel aprendiendo a volar ok 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 mira mi cara miren mi cara como que ya soy blanquito mami y aca que? que es esto? uy que? que pedo? que pedo? que pedo? puedo nadar ahi? no 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 ah siiii ya, 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 ya entendí puedo nadar como una especie de espuma es como una espuma yo puedo nadar ahi oh listo ya entendí listo tengo el poder de la espuma uy y ahi que? a donde tengo que? ok tengo que llegar aca y luego uy vamos a ver si lo logro la primera ay que bestia tenia que bajar mas ok ok no importa no importa no pasa nada vamos vamos yolo 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 hay un macho que es verdad mas malo yolo 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 Ahora si vamos Hay lo mas arriba posible Porque si no, no lo logro Por la nube, a ver si lo logre Esto Bien, prosigamos Noob Moons Ok, ok, ya no soy blanco Nooo, y ahora que hago Uy, comida Ah, la comida me llena El vómito, oh bien, listo Es obvio, es obvio, no Venme aquí, vómito, vómito malo Vómito para ya no les estraja No, Javier, que haces Javier, ponte en serio A ver Ya, listo Ok, vamos Jopi Uy, no Jopi, dije ¿Que no voy a poder o que? Con impulso, eso Y ahí un vómito Listo La comida Mira como estaba intentando yo Si no dejo nada en el plato Limpio el plato Yeah 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 Me hizo nausea esa comida Ya, yo creo que ahí ya Esto me lo voy a llevar para el siguiente nivel Que tanto me sirve Jopi No voy a ganar de mi propio vómito Porque yo lo Uy No No Ah Toda como más impulso Vamos a ver Como más impulso, como más impulso No Va a faltar vómito acá Vamos a ver Vamos al vómito Y acá qué Ok, allá No tengo vómito Ah, pero tengo nubes Ya, ya Ya tengo nubes Ah, ok Pero no quiero llegar allá O sí Creo que la idea es No, no, no No, no tengo nubes Si tocó bajar Ya, ya, ya Mío, mío, mío Todo mío Todo mío Ok, no me asustes Me pegó un susto de cucho Ese cucho se mueve rapidísimo What the fuck No, que siga haciendo No, tú ven pa'ca Bien Ahí Ay, qué pasó Falto Ahora sí Qué pasa A ver si ahí no Mío Ok Ok Toca Hacer la máxima La máxima escalera De espumón Y yo pa' que la tiro para allá Ven acá, cabrón Ok Vamos a ver Por un poco Yo creo que llego Casi 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 Ok, se me acabó la espuma Eso es malo No Ahí me voy a caer Ahí me voy a caer No Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Eso! ¡Eh! ¡Así que no! Se agarra complicadito, se agarra complicadito Me tocó repetirlo porque la espuma se me acabó y no puedo ya seguir más Así- test Uy! ¿Qué es esto? ¿Ácido? No sé, no... Eso me lo puedo comer Bueno, no sé, yo tengo espumita, bueno, digo nubes, así que, yo, 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 no sé, tenés cara, evita espuma Ok, ok, ahí vamos Ya, adiós, motherfuckers Ok, bien, 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 vamos bien, vamos bien, tenemos un buen ritmo ¿Cuántos hemos pasado? Este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, ya pasamos cinco niveles Bien, 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 vamos en buen ritmo, vamos en muy buen ritmo Vamos a proseguir, vamos a proseguir, vamos a hacer acid rain Acid rain, ¿qué es esto? Bueno, creo que ese es ácido, o sea, estoy seguro que es ácido Ah, pero ¿qué tengo que hacer? Pa, 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 ok, no sé, voy a oprimir los botones, no tengo espuma, ni vómito, no tengo nada ¿Derecho o izquierda? Izquierda, yo creo, a ver Oh my gosh, oh my gosh, no, 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 no los temas muy rápido. Creo que eso fue lo que me querían enseñar. What the fuck? Ya, ¿y qué? ¿Tira el vómito? No, no. ¿Será que sí? No, ahí me matan las pullas. A ver, a ver. Ok, vamos a, no sé, voy a intentar, voy a ver qué pasa. Voy a tratar de hacer un mega salto, a ver si puedo. No, espérate, lo hice mal. No, estoy haciéndolo mal. Estoy haciéndolo muy mal, a ver. Ay, casi, cabrón. Ok, ok. Listo. Bueno, vamos a intentar empujarlo otra vez. No, no baila. No, está muy, muy difícil. Oh, 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 me salió. Y hay que, espérate. Sí, yo sí estaba pensando hacer eso. Que el vómito empuje la pastilla. ¡Eso! Listo, ahora sí. Sí tocaba hacer eso, yo estaba haciéndolo mal desde hace rato. Ok. Eso. No. 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 Listo. Oh, casi que no lo paso. Tenía que tirar el vómito hacia arriba. Y así decía, pero ¿qué hago ahí? Under attack. Uy, uy, uy. No, no, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? No, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Ok, 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 ok. ¡Qué hago ahí! Esa es cosa más rápida de lo que parece. ¡Corre, Javier, corre! ¡Corre! ¡Corre, madre puta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Uy! Ok, listo. ¡Fuck me! Eso, cáete ácido inmundo. Nadie te quiere. ¡Muere té ácido! ¡Uy, ese ácido ahí no! No se queda ahí, cabrón. ¡Cáigase! ¡Cáigase! ¡Cáete! Eso, gracias. Eso. ¿Listo? ¡Adiós, feos! ¡Adiós! Ok, casi que ese ácido se queda ahí. Ahí sí me toca ver la peluda. Así. What? ¡Uy, qué pedo que es esto! Voy a llegar hasta allá. Ok. YOLO. YOLO... 1. YOLO... 2. YOLO... 3. YOLO... 4. ¿Listo? What the fuck? ¿Qué hago ahí? Y si... Uy, no. Ok. ¡Uy, no! Ese ácido se quedó donde no tenía que quedarse. Con cuidado. YOLO... ¡No! Voy a morir. ¡Oh! No sé cómo no lo pisé. YOLO... Uy, lo logré. Uy, ese ácido va a caer. Uy, no había visto ese ácido ahí. No, no lo toques. ¡No lo toques! ¡Ya lo logré! ¡Yeah! ¡Me largo! ¡Sí! Lo logré sin morir. Es la primera vez. Dice... Content Delivery. Ok. Otro. Ahí está la espuma. Aquí está la comida. Y aquí está el botón. Yo. Yo. No, no llego. Ok. Entonces toca hacer el... Yo. 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 ¡Comida! ¡Comida! Ven a mí. No. No te hagas la tonta. Ven a mí. Eso que tú quieres. Ven a mi estómago. Ven, ven. Yo. 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 Yo soy muy ecológico. Uy, ¿qué estoy haciendo? Uy, qué bestia. Tenía que saltar y con el impulso ahí. Ven a pa' acá, vomito. So. No. No, no. No. No, no. No, 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 no. Ahora si hagamoslo bien, ya, eso, con impulso, con impulso, oh que mentira, nooo Uy lo logre, bien ahora si Ya, ya, eso, uy por fin Javier, ole, no, me quedo grande pues Ok ya, final del capítulo 2, por fin amigos, por fin paso ese nivel, esta un poquito dificil, ok ahora sale mas informacion sobre mi Dice que estoy sufriendo estupidez masiva Eso seria mas o menos lo que esta tratando de decir el What the fuck, como voltea la cabeza ese tipo asi Oh my god, ese tipo no es normal Man, what the fuck, ok, ese tipo no es normal Bueno amigos, les vamos a dejar el capitulo hasta aqui Si les, si les gusto el capitulo del dia de hoy, den un like y si les gustan mis videos suscribanse Hago videos de lunes a viernes y cuando pueda, sábados y domingos Bueno amigos, entonces, nos vemos en el proximo video Bye Yeah Bye 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 Bye